¡Muy buenas gente! Aquí estamos en la sexta parte de Infimius Second Zone. Aprendimos un nuevo poder hace... Bueno, en el anterior capítulo, justo a lo último. Dejamos con un nuevo poder, lo que pasa que no podemos ejecutarlo. Y tenemos que ir en busca de los relés para poder esto, ejecutar los poderes. Entonces nada, vamos a ir en busca de los relés y vamos a seguir un poquito. Supongo que este sea el penúltimo capítulo ya de Infimius Second Zone. A ver si lo terminamos en este y otro más. No es un buen momento. No es un buen momento. Vale, vamos a ir al relé. Siempre que se consigue un poder tenemos que ir de relé en relé, pero bueno. ¿Qué se debe hacer? ¡Hala, hala, hala, chaval! Todos encarándose ahí conmigo. ¡Madre mía! Menos mal que tenía miedo a dos conductores, si no. Vale. Aquí tenemos un relé. Ahí está nuestro hermanito. Dices que has perdido todos tus poderes. He perdido todos mis poderes. He perdido el humo, el neón... Ni siquiera llegué a... ¡Eso es genial! ¡Es una gran noticia, tío! ¿Cómo que una gran noticia? Si hay mil soldados del D.U.P. intentando matarme y no tengo nada. Dijimos que te encontraríamos una cura. ¡Y aquí está! Todo el bioterrorismo ya no está. Delsin, podemos volvernos ya. ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé. Es un milagro que todavía sigas vivo. Por favor, ¿no es mejor que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero. Si fueras yo, si fueras yo, te irías a casa. Sin duda. Si fuera tú. Me da igual si tiene que ser apedradas. Pienso ir a por Augustin. Pero prefiero evitar el escenario en planta B. Digo, ya necesito tu ayuda. No sé, parece que ya has tomado una decisión. ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder... Tiene que ser a través de esos relés de núcleo. Pues claro. Pero, joder, Reg. No puedo abrirlos cuando... Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti. Necesito tu pistola. No. No, 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 no. No te la voy a dar y punto. No. ¡Dios! Pero podría dejarte un par... Un par de mis malas. Muy bien. Ya está. Vamos a absorber el neón. Vale. El neón no, el núcleo. Perdón. Se que lamentaré preguntarlo, pero... ¿Qué novedades hay? Deberías echarte un poco atrás. A ver, para hacerte invisible. Oh, menos mal que me aparté. Tal vez el siguiente tenga proyectiles o no sé. Para cascar a base de bien. Te llamaré para decírtelo. Claro, voy contigo. No, ni hablar. Tengo esto. Mira, a no ser que planees abrir el siguiente relé haciéndolo invisible. Todavía me necesitas. Además, no sabes dónde está. Vale, pues vamos a seguirle. Tranquilo. Ya te seguimos. A ver si consigo más o menos llegar hasta... Hasta el puente de hormigón. Si llegamos hasta ahí, contento me quedo. Llevo pensando qué haría si fuera invisible desde la pubertad. Y la conversación ha terminado. Vale, vamos a seguir aquí tranquilamente detrás de él. Venga, sigue, hombre. Vale, ahí está el siguiente relé. Venga, échale un par de disparos. Ahí está. Vale, Reg. Hazte el poli y ábrela. Ábrela, hombre. Ahí, ahí, ahí te veo. Ahora sí que son los poderes, me parece. A ver. Ah, la espada. Vale. Ahora empieza lo bueno. Eso espero, porque el D.U.T. viene para acá. ¿Ves? ¡Ah, qué mola! Toma. Está guapísimo, tío. ¡Uh! Vale. ¡Uh! Vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a pillarlo por detrás. ¡Olé, chaval! Te gusta esa, ¿eh? Vale. Este es el poder que menos me llama la atención, yo creo. Hay cosas guays, pero no sé. Es un poco torpe, por decirlo de alguna forma. Venga. Ahí estamos. Muy bien. Ya están todos ahí atrapados. Reggie, ¿estás bien? Sí, bien. Vamos al siguiente relé de núcleo. Lo siento, pero lo de acompañarme se está volviendo demasiado peligroso. Venga, dime. Deja atrás a Reggie, vale. Por su seguridad. Me hago invisible y ya está. Lo dejo atrás. Tan sencillo como eso. Vale. A ver. Los aviones habrán hecho reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Sabes esas cajas brillantes que el DUP puso por la ciudad? Claro, espera. Eh, hay uno no muy lejos de ti. Gracias. Venga, pues... Vale. He visto como seguían acosando en la calle a un par de sospechosos de bioterrorismo. ¿Qué dices? Tengo una espada nueva. Podríamos ayudarlos. Como mola esa espada, ¿eh? ¿Qué? ¿Te interesa? No, está bien. Tengo ángeles de nivel 11 esperándome en el valle. Vale. Ya hemos llegado aquí. Venga. Levántate, hombre. Está sufriendo un ataque. Rescátalo. ¡Ah, chaval! Vale. Lo rescato y lo mato. Madre mía. Civil muerto. Siempre pasa lo mismo. Vale. Ahora es volar. Ok. Pues nada, venga. Ya tenemos más poderes. ¡Wow! ¡Qué rápido se sube, chaval! Uno, dos... ¡Toma, chaval! ¡Venga, vamos! Venga. Uno menos. Ahí. Y nos falta ahora el de aquí. A ver dónde está. Corre en... Vale. Tenemos que bajar abajo, no sé por qué. ¿Abajo por qué? Ah, para matar a ese. ¿Dónde está el tío? Ahí está. Ya le veo. Venga. Venga. Ah, toma por saco. Madre mía. Se ha metido una buena leche. Vale. Me acaban de tender una emboscada. Tendrás que venir aquí. Está bien. Vale. Pero enviaré algunos, Ángeles. No está... Vale, joder. Pensaba que no se iba a romper, tío. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No me gusta demasiado porque es... No sé cómo decirlo. Es poco móvil. Bueno, aunque lo del ala, lo de volar está guay, eh. Vamos. ¡Oh! Qué pena que desaparece enseguida, tío. Vamos, vamos. Yo quería preguntar si la chica, la del autobús, ¿está bien? Fetch? Sí. Es genial. Tío, escucha. Ella está fuera de tu alcance. A ver, hay que aprender a gatear. Antes de intentar subirte al trineo cohete. El que causó el accidente. Vale. ¡Wow! ¡No! Madre mía. Venga, vamos, vamos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vale. Igual tendremos que liberar aquí la zona, eh. Tiene toda pinta de tener que liberar la zona aquí, eh. A ver, puedo desaparecer, golpear y largarme. No parece una gran estrés. Ah, vale, que tengo aquí el revés. Vale. Venga, vamos a tragar esto. A ver que... No, esto no. Lo otro. Esto. Ok. Bien. Helicópteros. Genial. Vale, y me he quedado sin esto. Qué bien. No quiero parecer ingrato, pero... ¿Crees que la próxima vez podrías enviar unos demonios menos cobardes? Creía que solo querías que te avisaran. Tío, aquí no podemos ir a medio más. Los conductores tenemos que ayudarnos. Vale. La próxima vez, lo prometo. Encontré otro. Vale. No está lejos de aquí. Gracias. Vale. Otro, venga. Pues bueno. Vámonos. Está por... Vale, tenemos ahí otra torre. Joder, es que está todo lleno de torres, tío. Vale. Y vale. Igual podemos destruir desde aquí la torre. No creo. Está un poco lejos. Vamos a destruir la torre. Venga. Vale, ya está. Muy bien. Ya estamos aquí. Ya está. Esto me gusta. Esto me gusta. Ya está. Con este relay me parece que acabamos, si no me equivoco. Ah, no. Nos falta el ataque final todavía. Venga. Está guay esto. Ahí. Vale. Uno menos. Venga. ¿Dónde hay más? Venga. ¡Uh! Toma. Qué buena, chaval. Vale. Un sometido. ¿Dónde están los otros? Arriba estarán igual. A ver. No. A ver. Para arriba. Sí, tiene pinta de que está arriba. No sé dónde coño, pero está arriba. No. O está abajo. Ya no sé ni dónde está. Ahí está. Ya está. Vale. Venga, vamos. Seguimos. Vale. Yupi y todo eso. Pero tengo malas noticias. He localizado otro relé de lupio. ¿Qué tiene de malo? Hay una tropa de TUV en la zona. Quizá ya tengas suficientes poderes. ¿Por qué arriesgarte si no sabes siquiera lo que podrías obtener? Eh, no me hagas un Eugin, ¿vale? Si nos ponemos a ello, no hay nada que un par de conductores machotes y una tropa de ángeles y demonios no puedan lograr. Vale. Nada de salvador. Ya te llamaré cuando llegue. Muy bien. Eh, vamos. Estoy buscando de mientras eso. Perfecto. Vamos, seguimos un poquito más. Vale. Este es el final del juego. Ahí se termina el juego. A ver, vamos a terminar aquí. Vale. Eh, la torre está arriba, ¿no? Supongo. Aquí hay dos torres pequeñas. Ah, vale. Sí. Una menos. No. Quieto, 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 quieto. Joder, pesados. Que quieto, coño. Eh, 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 eh. Madre mía. Vale. Recupérate. Recupérate. Vale. Quiero romper la otra torre. Ah, que está ahí. Ya está. Me conformo con romper la otra torre. Así vamos despejando las cosas. Vale. Ahí tenemos otra torre. Vale. Ok. Vale. Vamos quitando torres de mientras. Venga. La otra torre está... Aquí. Vale. Otra menos. Oh. Muy bien, muy bien. Vamos quitando de mientras esto, que son muy pesados, tío. Vale. Vale. Perfecto. Otro menos. Muy bien. Vale. Venga, seguimos un poquito más. Ya estamos cerca, eh. Está ahí mismo. Uff. Venga. Vale, este es el plan. Iré con chigilo por el lado. ¡Jupe! Vamos, puedes hacerlo mejor. Vamos, machote conductor. Vale, amigos. Ganemos una por el jugador. ¿Dónde está el relé? ¿Dónde está el relé? Venga, uno menos. Vale. Ok. Venga. ¡Uh! Venga. Muy bien. Ya está. Con eso ya basta. Con eso ya basta. Ah, no. Aquí ha aparecido más. Vale, ahí está el relé. Venga, uno, dos. ¡Wow! Levántate. Levántate. Vale. Uno, dos. Vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sí! Ya está. Ya hemos conseguido el poder. Este es el ataque final, sí. Espero que merezca la pena lo que has conseguido, porque lo vas a necesitar. Está muy guapo también este ataque. Aquí llegan cielo, infierno y Delsin. Muy guapo. Vale. Pues nada. Terminamos con esto. Vale. Sin más, terminamos con esto. Sí, ya está, ¿no? Uno. Dos. ¿Falta alguno más por aquí? Venga. A la toma por saco. Vale, ya está, ¿no? Ahí falta uno. Muy bien. Ya está. ¿Te lo tenías muy calladito? Solo es algo en que pensar. Bien, infierno, Delsin y Uchi. Si quieres la recompensa, sales de aquí y te ensucias las manos. No sé. No se me dan muy bien las personas. Se te da muy bien la gente. ¿No oíste gritar al tipo que acabas de salvar? ¡EUGEN ES EL MEJOR! ¿Cómo sabe mi nombre? Y yo qué sé, tío. Cuéntaselo en persona al siguiente. Bueno, supongo que no pasaría nada por ayudar a alguno más. Buen, chico. Avísame cuando estés preparado. Vale. Perdona por haberte hecho esperar. Primero, me alegro de saber que sigues vivo. Y segundo... Pero espera a ver lo que puedo hacer. Tengo espadas y proyectiles y demonios que bajan del cielo. Suena peligroso, estúpido. Y supongo que un poco sí que mola. Sí, bueno. Me muero por usarlo como Agustín. Vale. Ya hemos terminado la misión. Nada... De nada a héroe. Vale. De nada a héroe. Perdón. Supongo que está aquí arriba. Sí. ¡Ey! Te he visto. No. No te caigas. ¿Crees que puedes ayudarme con una cosa? He estado atento a sus señales y creo que los agulanos tienen algo importante entre manos. Vale. Me apunto. Genial. Ven a verme a mi dominio y ya se nos ocurrirá un plan. Pues vamos a tu dominio. ¡Uop! Vamos, que llegamos. Sube, 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 sube. A ver si vamos cuanto antes para terminar. Ostras, espero que terminemos, eh. Es que voy súper justo de tiempo. Muy, muy justo, tío. Vale. Vamos a coger el bueno, como siempre. Vale. Es que hay mucha cinemática y tal, por eso estoy muy callado. ¿Qué? ¿Levantas el chiringuito? Sí, estoy listo. Vamos a dar caña. Bueno, no. Tú te encargas de dar caña y yo me quedo en la sombra. ¿Qué? Sí, de incógnito. De incógnito. Bueno, sigiloso, ¿cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos de bioterrorismo que liberamos del D.U.P.? En realidad, creo que se trataba solamente D.U.P., pero... Resulta que la banda aculana los ha capturado y los ha encerrado en una zona en obras cerca de aquí. Vale. Venga, vamos, vamos a seguir un poquito. Dejo todas las conversaciones para que... Joder, es que no caigan, ¿eh? Madre mía. Vale. Venga, otro menos. Joder, es que hay un huevo, chaval. No, ¿por qué no? Estoy aquí. Vamos, sal, 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 sal de aquí. Sal de aquí. Coño, que salgas de aquí. Uf. Hostia, Diego. Vale. Uf. A ver si acabamos con ellos ya. Vale. Sometemos a este. Este también muere. Madre mía, hay un huevo. No sé en qué piso estará. En el de arriba o en el de abajo. A ver. Uf. Eso es potencia. Vale. Perfecto. Bien, dime, dime. Vale, otro menos. Ya vamos quitándonos poco a poco a la gente. Es que son un huevo, tío. Vale. Los de arriba ya están quitados. Vamos abajo. Oh. Que había un campero ahí, chaval. Vale. Esta medio ametralladora, tío, es la leche. ¿Cuántos nos faltan? Venga. Nos faltan pocos, eh. Venga. Otro menos. Oh. Me cae un huevo. Venga. Dos menos. Y el último, ¿no? Ya está. Todos están libres, ¿no? Registrar ascensores. Vale. Vamos a registrar los ascensores. Absorber humo, ¿no? Vale. Si no hay nada aquí. Ascensores. ¿Qué hay que registrar aquí? Si no hay nada para registrar. Habrá que ir para abajo, porque si no, no me lo explico. No había nada ahí. A ver, vamos a ir un poco más para abajo. Igual, abajo del todo estará. Si no hay nada. No, tiene que estar arriba. O arriba del todo estará. Me parece tan raro que esté arriba del todo. ¡Oh! Vale. Justo sea el piso que no he mirado. Ok. Coño, ¿pero dónde se entra? ¡Ah, coño! Hay que romper esto, vale. Vale, aquí no hay nada. Y en el piso de abajo estarán. Me cago en la leche. Seguro que está en el piso de abajo. ¿En serio, tío? ¿Que van a estar en el piso de abajo? No hay nada aquí. A ver. Aquí he visto... Ahí está. Joder. A estos aculanos se les da bien esconder a la gente. Espera. Se oyen helicópteros. Ve al tejado. Los helicópteros del DEUPE están recogiendo los contenedores. Demasiado tarde. No. ¿Ves a mis ángeles? Les he pedido que mantengan los helicópteros cerca del tejado para que pueda saltar a los contenedores. Ok. ¡Eh, claro! Saltar a un contenedor en movimiento. ¡Mola ser alucinante! Vale. 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 Ya está. Ya estamos en el contenedor. Vale. Tendremos que esperar ahora, ¿no? Ah, liberar contenedor. ¡Eh, ángeles, atentos! Vale. Perfecto. Pensaba que tenía que esperar. Vale. Tenemos otro contenedor ahí, ¿vale? Vamos, vamos. Vamos. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo, tío. Me cago en la leche. Que no veo, tío. ¿Dónde está el helicóptero? O está más arriba. Ah, vale. Está ahí. Vale. Ok. Dos. Vamos a por el tejero. Vale. Vamos a por ese. ¡Oh, que no llego! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ahí! ¡Ángeles, cogedlo! Bien, bien, bien. Y el último. Nos falta el último. Que está muy... ¡Wow, chaval! Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Está justo debajo nuestra. ¿Y qué está por aquí? Ah, coño, que está ahí. ¡Wow! Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Vamos para abajo. No sé cuántos sitios tendremos. Nos falta uno aquí. Ah, vale. Solo nos falta uno. Solo nos falta este de aquí. Vale, vale. Vamos cojonudo. Vamos muy cojonudo. Muy bien, muy bien. Así luego liberaré yo los puestos de... ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, vale. Que tenemos ahí otro. Ok, tenemos que soltar ese también. Vamos a subir por aquí. Voy a subir por aquí. A ver. ¡No! Vale. Vamos a saltar. A ver. Este va a dar la vuelta aquí, eh. Va a dar la vuelta aquí. Oh, no. No, 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 tío. ¡Qué putada, tío! Al final sí que da la vuelta, tío. Venga, vamos. Vale. Ya está. Delsin, el último contenedor está en el suelo, en Denny Park. El DUP va hacia allí. No permitas que se lleven a los conductores. Vale. No permitiré que os lo llevéis. Vale, ahí, ahí. Dale uno más. Sí. Y otro. Muy bien. ¿Dónde están los estos? Enemigos. Aquí. Vale, otro menos. Un enemigo menos. Vale. Ok. Vale. Voy a salir. Voy a coger neón, yo creo. Es que esto... No sé si tiene mucho futuro esto. Vale. Vamos a cargar aunque sea esto. Venga. Venga. ¡Vamos, vamos! ¡Wow! Venga. ¡Coño, dale caña! Ahí. Ya falta menos, ya falta menos. ¡Ole! ¡Venga! Sí, señor. Venga, uno, dos. Vale. Vale, tenemos ahí neón, me parece. Sí, es neón. Esto me gusta más. Venga. Sobre todo porque los ataques cuerpo a cuerpo son más rápidos. Eso me gusta más. Falta poquísimos, eh. Vale, otro menos. Y falta uno, me parece, por aquí. Venga. Ya está, ¿no? Ya está, sí. ¡No! No, 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 faltan otros. Vale. ¡Uf! Venga, vamos, vamos. Ya está. No, todavía no. Puto Eugene, tío. Puto Eugene. Eugene, no me dejes en... Eugene. Un poco tarde. Vale, no hemos cogido una bomba, tío. Muy bien. Cojonudo. No, no salgas. No salgas, no salgas, no salgas, no salgas. Y no me cancela la misión. Venga, vamos. Vamos. Tenemos aquí vídeo. No sé qué coño es esto. Oh, si tenemos aquí él, eh. Oh. Pues espera, liberamos ahora, eh. Un momento. Qué cabrón. Joder, es que no, no voy a poder. Ay, no voy a poder. No voy a poder. Ay, no, 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 no. Me va a pillar, me va a pillar. Joder. Ya era hora, eh. Bien, 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 bien. Eso me gusta, eso me gusta. Vale. Vale, angelito, ya los tienes preparados. Oye, Eugene, cuando todo haya terminado, ¿me enseñas a hacer eso? Cuando te conviertes en ángel, te vuelves gilipollas, lo sabía. Vale, eh, perdón. Haz algo, tío, o sea, jode, tío, es que no está haciendo nada. Me están atacando igualmente, tío. Vaya mierda de Eugene de los cojones. Venga, vamos. Joder, tío. Mata a los grandes, capullo. Vale. Eh, eh, ah, vale. Sí, ya está muerto. Oh. Qué gusto, Dios. Vale. Vale, ya está. Uf. ¿Quién ha decidido unirse al mundo real? Sí, me has convencido. He pensado en darles una oportunidad. Bueno, en nombre de la gente... Gracias. Sí. Bueno, lo peor es que me vuelvan a decepcionar. Y el infierno caerá sobre ellos. Eso es, chaval. Piensa en positivo. Muy bien, pues hemos terminado ya con Eugene. Hemos... Joder, no llegamos al nivel 4, eh. Ostras, cómo se resiste, tío. Vale. Coraje. Ahí tenemos el... Espera. Ahí tenemos el nuevo... A ver. Joder, están... Hay todo enemigos, ¿no? ¡Ey! ¿Me cago en? Ahí. Coño, pesado. Vale, eh... Pues sí, están todos preparados ahí, eh. Telsin, ¿tienes una tele cerca? Antes de lo de Eugene, intento estar cerca. En las noticias hablaron de una explosión en la torre y se retractaron al momento. Encuentra un lugar con buenas vistas e investiga. ¡Oh, oh, 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 oh! Yo solo quiero esto. ¡Venga! ¡Que solo quiere esto! ¡Joder! ¡Que solo quiere eso! ¡Coño! Vale. Vamos a intentar liberar ese puesto y lo dejamos aquí, ¿vale? A ver. ¡Que mal! ¡Que mal, tío! ¡Que mal! Es que además no me gusta mucho este poder, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ay, que lento es este poder, tío! Es muy lento el poder. Es que es muy lento, tío. Vale. Vale, vale. Tranquilos, 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 tranquilos. A ver. Espera un momento. Toma, chaval. ¡Ahí, ahí! Esto quería yo. Venga. Matamos a todos y sacamos eso. Vale. Ya está, ¿no? Más o menos. Vale, ¿está muerto ya este? ¿O cómo? ¡Viva! El puto cerdo, ¿dónde estaba? Vale, vale. Te rindes, ¿eh? Someter. Y someter. Vale, esto está roto ya. ¿Se puede sacar esto ya? No, todavía no. No está del todo roto todavía. Peor. Ahí. Joder, lo que cuesta romper uno de estos, tío. Vale, este está roto. Este está roto. Nos falta este. Vale. Y ahora sí que sí. Sacamos esto para arriba. Eso es. Y así nos liberamos de otro más. R2. 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 Vamos. Vale. Muy bien. Ya nos hemos librado de otro más. De otro distrito más. Y así dejamos para lo último ya todo directamente para hacer. A ver si en un capítulo más conseguimos hacerlo todo. Que dudo un poco, pero bueno. Intentaremos. Vale. Ah, vale. Vamos a absorber esto. Absorvemos el otro también. A ver. ¿Qué está por aquí? No. ¿El humo no? Ese. Fragmento. No. Fragmento. Vale. Sí, eso es. Ok. Esto también. Y el otro. Pues muy bien. Ya hemos conseguido unos cuantos fragmentos. Hemos conseguido ya casi todo. Y dejamos para el siguiente capítulo ahí listo. Pues espero que os haya gustado de verdad. Si os ha gustado agradecería muchísimo un like favoritos. Si podéis compartirlo también. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós.